Música Abrázame, que tu piel es el eco de mi pensamiento Suspiro el perfume de tu piel y a veces me tortura Abrazo todo tu cuerpo y hoy nada me importa Siento en tus labios la ternura de tu boca Abrázame, deja que tu piel me queme Tengo tanta necesidad de ti como tú de mí De sentir tus caricias que abracen todo mi ser Cierras los ojos y me llenas de un inmenso placer Abrázame, así soy No hay razón para el amor o tal vez todas las razones son el amor Soy un latido, soy tu abrigo, soy tu virtual instante Quiero llenarte de besos en todo el cuerpo Y que mis labios se claven en tu piel llenos de fuego Se perfuma el suspiro intenso de tu cuerpo Y tus manos acarician mi piel ardiente Me tocas, suspiras, me atraes, me enciendes Siento como todo mi cuerpo vibra al pensarte Que no deseo dejar ni un momento de abrazarte De sobrazar tu alma en este instante Dibujando tu abrazo en todo mi cuerpo Tan solo Para amarte